¡Suscríbete al canal! 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 Amor, para darme amor, para darme amor Yo vi tu corazón, brillante sobre mí que en una mano Y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar Mientras vos jugas Mientras vos jugas